Desde el 2016, en mes de abril, hubo un derrame de petróleo. Cuando sucedió ese derrame, la empresa de oleoducto llegó y mayormente lo engañó a la población diciendo que no habría nada de malo, que solamente tenía que ayudar a recoger todo lo que había habido y que no tendrían ni un problema más adelante, ¿no? Como no tenían ese conocimiento, muchos de mis paisanos han cogido sin ninguna protección. Hasta en esos momentos, en el momento que trabajaban, hay personas que empezaron a desmayar, a vomitar con el dolor de cabeza, pero no tuvieron esa atención médica especializada. Hay pruebas que muestran de que sí, en realidad, las personas que somos afectadas, no solamente una comunidad, porque es un río que llega hasta en el fondo, coge al marañón y hasta dónde termina. Y con esas pruebas que a nosotros nos han dado, con eso iniciamos una denuncia contra la empresa y ganamos todo lo que es medida cautelar, pero hasta el momento no tenemos esa respuesta inmediata como se debe. Seguimos peleando, son muchos años, más de ya cinco años que estamos peleando contra eso. Nosotros tenemos para qué hay un puesto de salud pequeño, pero ni siquiera es implementado, no hay medicamentos que a nosotros nos puedan dar, hasta el momento no nos dicen los niños, los adultos, nosotros que tenemos cuatro metales, de qué manera puede llevar esa vida, ¿no? ¿Qué tratamientos podemos llevar? Porque prácticamente la vida de nosotros, desde que hubo ese derrame, ya nos cambió esa vida, ya no es lo mismo que nosotros vivíamos. Ahora vivir con ese temor, con ese miedo, es difícil. Hasta dar a nuestros hijos algo de comer, es como si tú mismo estuvieras envenenando a tus hijos. Hasta el momento no nos han dicho si nosotros podemos sembrar, si nosotros podemos beber, si nosotros podemos ir al río a sacar pescado para el consumo. No nos han dado ni una respuesta si nosotros podemos, de no preocuparnos, más adelante, de consumir eso. Hasta el momento vivimos de esta manera, peor en esta pandemia. Peor, nos ignoran tener una reunión en Zoom para que nos escuchen. Nos cierren la puerta, ahora es peor porque no podemos salir y ir en capital a plantarnos como hacíamos. Más que todo a esta pandemia, mayormente están aprovechando de ignorarnos, de cerrarnos la puerta. El Estado a nosotros nos dice que nosotros tenemos derechos, tanto en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. Si ese derecho hay, ¿por qué no lo respeta el Estado antes de que entre la empresa? Tenemos derechos de ser consultados, pero no hay eso. No importa si nosotros aceptamos o rechazamos, porque el Estado que manda directo entra y no tiene su opinión para nada. A seguir luchando, nos vamos a levantar toda la Amazonía cuando pase esta pandemia para seguir luchando con toda la población.